El día de ayer, domingo 19 de septiembre, Nayarit, pues, tuvo relevo en su gobernatura. Después de las elecciones del pasado 6 de junio, el doctor Miguel Ángel Navarro asumió, rindió protesta como gobernador de la entidad para el periodo 2021-2027, a quien saludo con mucho gusto esta tarde. Gobernador, ahora sí, gobernador, muy buenas tardes. Buenas tardes, Mario. Mucho gusto en saludar a usted y a quien nos hace favor de escucharnos. Gracias. Fíjese, me estaba acordando ahorita, gobernador, usted y yo tuvimos oportunidad de vernos aquí en este estudio, prepandemia, prepandemia, con algunos compañeros de usted del Senado, pues, participaba usted en aquella comisión para ver todo el tema de la aprobación del uso del cannabis, en fin. Y mire hoy lo que nos une. Me da muchísimo gusto su toma de protesta como gobernador. Bueno, un primer mensaje a lo que ahora vamos a conversar. ¿Qué diría usted? Que el día de ayer tomé con toda responsabilidad la gubernatura de Nayarit, y yo quisiera pedirle a todo México, pudieran ver a Nayarit, pudieran darnos la oportunidad de mostrar el gran potencial que tenemos y los enormes deseos que tenemos por generar un desarrollo para nuestro Estado, con justicia para los nayaritas. Que no nos conocieran únicamente por marcas aisladas, como pudiera ser Punta Mita. Que nos conocieran de manera integral, y se van a ver sorprendidos de la enorme riqueza, el enorme potencial que tiene nuestro Estado, que sin duda es el más rico del país, pero que hoy en día los nayaritas estamos dispuestos a aprovecharlo, a utilizarlo de la mejor manera, de manera racional, y dar hoy en día la demostración para que aumente nuestra autoestima, y todo México entera vea lo que somos capaces aquí en Nayarit. Fíjese, gobernador, que yo tuve el privilegio de haber vivido tres años en Nayarit, particularmente ahí por la Cruz de Guanacáxle, en fin, tres años, ¿no? Y es lamentable la poca difusión que a veces se le da a la riqueza que usted refiere, pero que además es cierta, ¿no? Sin importar cuál sea la condición jurídica de sus antecesores, nada más referirme, parece que el trabajo hecho por Ney González en materia turística fue muy buena, pero después el gobernador, el exgobernador Sandoval, simplemente ya ni peló, ni atendió, ni nada, y me parece que su antecesor inmediato tampoco. Ojalá que usted lo retome, que este esfuerzo que le escuché en la mañana referido con Ciro Gómez Leiva aquí en Grupo Fórmula de ampliar el aeropuerto de Tepic, porque Tepic también tiene mucho que ofrecer, no solamente en términos de turismo, sino de operación de negocios y todo, se lleve a cabo, gobernador, porque Nayarit tiene que estar de nueva cuenta en la conversación nacional. Totalmente de acuerdo. Yo quiero darle un enfoque integral, si usted me permite, Mario, y un enfoque en el que el turismo es siendo importante, muy importante, veamos que se está creciendo hacia Compostela, hacia San Blas, pero también aprovechar el potencial en la agricultura, en el área pecuaria, en la ganadería, y desde luego en otras grandes potencialidades que tiene nuestro Estado. Es que sabe que eso lo dijo Roberto Sandoval, y en ningún momento estoy tratando de llevarlo a esto a una comparación. Dijo, no, no, yo no me voy a encargar del turismo, hay eso que siga, pero yo me voy a encargar del campo, pero tampoco hizo nada del campo. Bueno, en resumen, no hizo nada, pero qué bueno que usted lo diga, porque es necesario, no todo es el turismo en Nayarit. Sí, debe ser integral, mire, por ejemplo, se está haciendo un muelle en Boca de Chila, seguramente no le tocó conocerlo en ese momento, precioso, y otro muelle en San Blas, que ya están comprometidos en gestiones con el gobierno federal, que nos van a vincular con las Islas Marías. Pero también el plan turístico del Mar de Cortés, que lo platicaba con Alfonso Durazo y mis compañeros de la zona norte, en donde pudiera haber ferries que estuvieran recorriendo el Mar de Cortés, Mazatlán, San Blas, Boca de Chila, y las Islas Marías, que será un destino turístico sin precedentes. Pero por otro lado, estaba hace unos momentos tratando, ya los interesados en generar agroparques, como usted sabe, nosotros producimos, no muchas, sino todas las frutales y otro tipo de variedades, otro tipo de especies, y estamos nosotros viendo cómo le damos el valor agregado con la incorporación del derecho social. Y lo que mencionaba usted, ya platicamos con el presidente y habremos de ampliar y hacer internacional, ya se licita en breve el aeropuerto de Tepic, se va a construir ya en breve también y se licita la autopista de Tepic a Compostela, y no solamente podrá llegar los turistas ya por Puerto Vallarta, sino que le será a muchos más fáciles llegar a Tepic y trasladarse a destinos turísticos. Oiga, sí, porque ese tramo que va de Compostela a la Riviera Nayarit, ¿cuántas vidas ha cobrado? No, muchísimas, muchísimas. Y ahorita ya que viene de la parte central del país, de la parte del Bajío, ya la autopista a punto de terminarse, también se va a crear esta nueva ruta de autopista y este nuevo aeropuerto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Que Tepic también sea atractivo. Y yo les pido a mis colaboradores, a los ciudadanos, que no tengamos baches, que tengamos una ciudad limpia y que mostremos los enormes atractivos turísticos que hay en Tepic y en lugares cercanos seguramente conoce usted como Santa María del Oro. Así es. Ojalá. Ah, está precioso. Parque Serrana, que riquísima, en riqueza forestal, poscosa. Y yo creo que estamos en el momento exacto de Nayarit. A punto está de terminarse también el canal centenario, a punto está el año próximo, donde habrá de incrementarse el riego de 40 a 45 mil hectáreas, Mario. Y en esa situación tendremos un potencial altamente productivo. Bien, ahora, gobernador, algo que ha registrado la opinión pública y los medios de comunicación en todo el país con su toma de protesta el día de ayer, a ver, este tema de la salud no será más una responsabilidad estatal y ve usted una oportunidad en que sea el Instituto Mexicano del Seguro Social quien se encargue de administrar servicios de salud a todos los nayaritas. Es decir, los hospitales de salud del gobierno del Estado se entregarían eventualmente a el Instituto Mexicano del Seguro Social. Si nos puede ampliar de esto, porque es algo que no tiene precedente. Mira, a mí me tocó la segunda parte de la descentralización con Juan Ramón de la Fuente y con el presidente Zedillo. Y a mí me tocó construir el Seguro Popular en época de Vicente Fox, cuando llegara senador, con Julio Frenge. ¿Qué es lo que he encontrado? Son dos cosas. Una rivalidad permanente del director del Seguro Social con el titular de salud. Y en segundo lugar, una mala administración de los recursos federales por parte de los estados. Y esta situación ha generado que haya deudas enormes del sector o que se generen plazas provisionales que después son cargas laborales que no podemos sostener. Tenemos nosotros que ir a un sistema de alta eficiencia, porque al final de las cosas, las deudas de los estados son deudas del Estado Nacional y ya no podemos nosotros estar dándonos esos excesos. Entonces, yo lo que pretendo, yo les planteaba, me acuerdo que hicimos el Seguro Social, que el Seguro Social tuviera dos vertientes, la vertiente de la seguridad social para el sector formal de la economía y la vertiente de la protección social para el sector informal a través de InBienestar, hoy en día. Y que además a InBienestar le incorporáramos el sistema de pensiones para que hubiera un paralelismo entre una seguridad social para el sector formal y una protección social integral para el sector informal. Porque se maneja InBienestar con recursos federales, ahí no son cuotas obrero patronales. Pero además, yo estuve de delegado del Seguro Social también en Chiapas. Es un orden enorme en todos los aspectos. Y es lo que yo pretendo, porque me llenaría de vanidad, me llenaría de soberbia. Si no estuviera alguna persona ya madura a mi edad, yo no puedo darme lujos ni de presumir ni de excesos. Yo sé lo que representa. La gente lo que va a las instituciones es a tratar de curarse, de aliviarse de sus problemas. ¿Qué es lo que encontramos? Tenemos recetas en ocasiones que no se surten, pero porque los servicios de salud estatales no compran los medicamentos. Y cuando estuve ahora en el Senado, apenas acabo de pedir licencia, usted me dice. Las facturas falsas y las empresas fantasmas, en gran parte son del sector salud. Te lo digo. Que se han descentralizado. Pues yo lo que trato es, yo le dije al señor presidente, señor presidente, lo más probado están las adquisiciones que hace el Seguro Social a nivel nacional. ¿Cuál era lo que yo vi en aquel entonces? Los sistemas de distribución que podrían criticarse y en un momento dado sustituirse. Pero la adquisición, el Seguro Social tenía una subasta en reversa aprobada extraordinaria. Oye, bien, lo que yo trato es de incorporar los servicios de salud a la eficiencia. Vuelvo a repetir, la gobernabilidad está prendida en servicios de salud de eficiencia. Porque cuando hay muertes que pudieran ser prevenibles y no se hacen, se genera un resentimiento social. Sin duda. Y ese resentimiento social, a la postre, va a ser una ruptura social. Y es lo que yo trato de evitar en Nayarit. Pues algo que, como le digo, no tiene precedente. Gobernador, yo le agradezco a nombre de Joaquín López Dóriga que haya aceptado la comunicación en este espacio. Ha arrancado bien, me parece que con el pie derecho. Y evidentemente, pues el tiempo, ¿no? Pero parafraseando al querido Joaquín, pues yo le deseo éxito. Porque en la medida en la que a usted le vaya bien, pues a los nayaritas les va a ir mejor. Así es que muchísimas gracias, doctor. Gobernador. Un abrazo, Mario. Espero tenerlo por acá en Nayarit nuevamente. Gracias. Gracias, gobernador. Buenas tardes.